Hola que tal chicos, bienvenidos a la clase de hoy, hoy vamos a hablar sobre Pantomima es un tipo de narrativa del origen griego también conocida como Mimodrama que en la antigua Grecia es la representación de una historia mediante la mímica es decir, sin palabras y sin diálogos Pantomima objetiva, en esta rama el mimo construye objetos e imita esos objetos Pantomima subjetiva es en donde el mimo cuenta historias, emociones como Chaplin o Mr. Bean Bueno, vamos a ver el video siguiente Pantomima 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 la objetiva y la subjetiva que traté de formar objetos como mimo y al mismo tiempo contar una historia de que espero sus respuestas y espero un video de cada uno de ustedes que me cuente algo con la Pantomima Pantomima cuídense mucho chicos y nos vemos en la próxima clase Dios los bendiga Bye Pantomima Pantomima Pantomima